Café con aroma de mujer es una novela insignia colombiana, tenemos la versión de 1994 y la de 2021 que fue la versión de Telemundo Internacional. Pero la gente definitivamente está enloquecida con la nueva transmisión que hizo el canal RCN en las noches de la antigua versión de la primera, la de 1994. Mucha gente quedó muy triste, que por qué no la dieron completa, que por qué le cortaron muchas partes, y sí, así fue tristemente. Aquí tratamos de transmitirle a ustedes lo que más pudimos, mucha información, cositas picantes, también cositas un poco creativas, o salidas del libreto, de lo convencional. Pero señores, muchos en redes sociales empiezan a comparar las dos versiones y empiezan a desestimar la versión anterior. La versión nueva, perdón. Entonces, la verdad es que son versiones totalmente diferentes, aunque tengan el nombre, un contexto igual, el café. Son épocas totalmente distintas, ninguna es mejor que la otra. Así que señores, pronto van a volver a transmitir esta novela, porque la verdad es que el rating estuvo muy bueno. Entonces el canal lo único que hizo fue ajustarse a que era un nuevo año, venían nuevas cosas. Pero me llegó información de que posiblemente la transmitan, pero en las mañanas, en las mañanas en el programa matutino. Así que no sé si ustedes estén ahí pilas pendientes, creo que a mitad de año.